Música Hay que destacar que el barranquillero nuevamente vuelve a mostrar que es capaz de hacer las cosas bien. El último día sin IVA, Barranquilla fue una de las pocas ciudades donde no hubo gran aglomeración, donde se respetó el pico y cédula y hoy, aún teniendo medidas mucho más severas, vemos que el barranquillero las acató y que el comercio estuvo a la altura de las circunstancias. Música